Bueno, ha supuesto una ayuda importante, hay que tener en cuenta que cerca de un 30% de nuestras entregas han sido entregas de excedentes de la Unión Europea en su inicio o de planes de ayuda posteriores que han venido realizándose y que hasta ahora nos han ayudado mucho para complementar la cantidad de mercancía que entregamos necesitados.